Bien Mares, ha pasado por tu vida, Willy Ruiz, hay amores que les llaman Guía, Cristianianos. Tu nadie te hallará tu �as, y yo, yo te salpiento bien. La tuyou dass y yo, yo te lie, tu money, muchaamazoo bien. 좋아하는 Guía, Ruiz, welcome! ¡Vamos! 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 Nadie sabe de mi dolor No tiene misterios es como rosa conrillo O lo inferido En el Ndio de la Sra No te sonidario miugenado nadie sabe nadie sabe de una mujer Ay, no va por hoy Nadie sabe Nadie sabe que con esa mujer así vivo yo Y nadie la da Cuánto me sufrí con la voz de sube Un mensaje de soltera con la agua arriba Las chicas solteras y los chicos solteros de Bapamarca Y se agarró ¿Vieron? Bapamarca 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 y dice que fue yo no sé por qué yo no sé por qué no sé por qué yo no sé por qué yo no sé por qué vamos a darle fuerte mamá, vengan de lo que se escuche como dice Daniel vamos a ver David por el que yo de mi corazón como dice nadie 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 que unemos con su amor hay nadie nadie sabe nadie sabe que por esa mujer así vivo yo no 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 ¡Aquí se ve! Para el Lopalco ha sido más de mucho cariño Y os he dado la relación de clave ¡Sí! ¡Y la vida! ¡A veces se gana! ¡Y la veces se gana, güey! ¡Hola, muchachos! ¡Azúe, no oyen bienes! ¡Aquí se ve! 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 No hay tiempo, no puedo entrar, dejé de ir al amor Pero tú ya me quieres volver, pero tú ya me quieres volver ¡Vamos, vamos! No hay tiempo, no puedo entrar, dejé de ir al amor Pero tú ya me quieres volver, pero tú ya me quieres volver ¡Vamos! No hay tiempo, no puedo entrar, dejé de ir al amor Pero tú ya me quieres volver, pero tú ya me quieres volver No hay tiempo, no puedo entrar, dejé de ir al amor Pero tú ya me quieres volver, pero tú ya me quieres volver ¡Vamos! 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 Cuántas veces te hice sufrir, cuántas veces te hice llorar Quiero guardar el tiempo, cuantos sentimientos Por tu mal y por tu amor, hoy tengo un aire Música Y los perros salieron Todos los perros volando a pasar 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 No meten nunca más a vivir en la noche No meten nunca más a vivir en la noche Llevarme la gana a los pies y las mías Las mujeres que están enamoradas Levante la mano de las mujeres fieles Levante la mano de las mujeres vírgenes ¿Dónde está la mujer vírgenes? Está muy bien Si hay, si hay, si hay, papá Si hay, si hay Perfecto Para vivir de la figura El sueldo de un partido Ahora, suena Camila News en la Uber El sueldo de un partido El sueldo de un partido Como un vuelo de sol Desde la adolescencia, en la morida Y buscaba para ir, no manejó Para mí, no pensó, no se escuchaba Pues conmigo se utiliza, yo me buscaba De la mujer, con la vida Y de osas moridas, a nuestro encontro Y de los ojos, vamos a cantar con la marca Dice 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 con el amor con el amor con el amor amor mío, mi amor mi historia con el amor mi historia con el amor con el amor con el corazón mi historia mi historia mi historia su gusto en el caso y su kabul y hier un 사랑 cuando hero y solo se encantaría que herencia no lo Chat Amén. 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 Amén.